¡Ay, mi vida, Canel! A ver, ¿qué te puedo decir? Canel da once baños de pueblo, visitando los pueblos más inhóspitos, no ha aparecido por los pueblos que el 11 de julio fueron los abanderados de los reclamos populares. No, por ahí no. Han aparecido por otros pueblos, por otros pueblitos. Allí va, allí va, ahí habla su porquería, ahí le toma la mano a una viejita, ahí le dice al niño que hay, ¡ay, qué bonito, qué bonito! Esta niña, la dialoguera, la Elizabeth, esa, la estudiante de derecho de izquierda, porque de derecho no tiene nada realmente lo que ha estudiado esta criatura. Bueno, pues, ella que estaba tan molesta ayer con Jan en la entrevista que vimos ayer, ¡ay, mira con Simafon! ¡Ay, qué lindo Simafon! ¡Qué prontuario Sima, papi! ¡Lo tienes todo en uno! ¡Ah, mira! ¡Qué lindo, qué linda! ¡Qué linda Eli! ¡Eli con el espía! Bueno, esta muchachita que dice que no, que pa' qué varios partidos políticos para entrar en la politiquería barata y las guerras entre partidos, que eso no hace falta en Cuba, ¿no? Politiquería barata tienen todos los días con Canel haciéndose pasar por presidente. Nadie votó por él, nadie, 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 no representa a nadie, pero bueno, a la piojosa estudiante de derecho, si la representa, porque a esta criatura con esa talla de cerebro que demostró en la entrevista, pues la representa a lo mismo Canel que una anguila eléctrica. A esa mujer cualquiera la representa. Mira, ella ha tirado este post contestando ayer. Ah, sí, es bastante largo, porque bueno, es de hablar mucha mierda y de escribir todavía muchas más. Pero hay un momento en el que dice como que todo, todo lo que se dijo de ella y todo lo que se analizó de ella en su entrevista y todo, todo eso era lo que ellos querían que sucediera. O sea, ella quería demostrarle al mundo cuán estúpido puede ser el hombre nuevo. Ella quería demostrarle al mundo cuán limitados mentales son los jóvenes que viven en Cuba que aún profesan algún tipo de respeto por la ideología comunista y socialista. Una cosa gigante que no hay quien la dispare, donde ella trata de darle la vuelta de que quedó en ridículo, de que es una bruta, que es una mediocre. Entonces, se demostró, quedó todo LQQD. Pero, ella quiere decir ahora en esta, en este gran post que usted ve ahí, ponmelo Sandy, en este gran post que usted ve ahí, que todo, que sí, que es lo que fui, que es lo que dije, que es lo que fue, y que bueno, por eso, gracias por todo. Estamos perdidos, caballero. De verdad, es que cuando tú ves esto y tú sabes que son estos subnormales los que en un futuro, en 10, 15 años, tienen que seguir sacando adelante ese sistema, tú te das cuenta que eso está condenado al fracaso. ¿Tú crees que esta criatura, que no sabe ni responder una pregunta por sí misma, que se puso a payasear en una entrevista, puede realmente tratar de echar adelante un país si le tocara alguna responsabilidad? Claro que no, si ahí no hay cacumen ninguno. Ahí la falta de papa, de malanga, de grasa, de comida, de vivir, los ha convertido en esto. Mientras Canelón se da el baño de pueblo en los poblados más inhóspitos, más alejados, el pueblo cubano está comiendo hueso. El pueblo cubano le está agradeciendo a Suiza, que mandó 25 sacos de leche en polvo. Vaya, realmente el pueblo cubano, mire esto, mire el donativo de leche en polvo que hizo Suiza. Mire para acá, mire todo el acto. Mire todo el acto para recibir 25 sacos de leche en polvo. Mira, bienvenida leche en polvo, bienvenida. La estamos recibiendo. Óigame con los brazos abiertos. Gracias leche en polvo por venir a este país. Mira a los niños, como ponen a los niños, caballeros. Niños a los que le quitan la leche. Lo sentaron ahí y le dijeron, mira, antes de que cumplan 7 años, para que conozcan la leche en polvo. Porque después de los 7 años, olvídate de eso. Mira, dime algo. ¿Tú crees que esto? Señor, bueno, yo lo que te puedo decir. Lo ridículo es ridículo. La miseria es miseria. El hambre es hambre. Y la gente estomacal es estomacal. Y no hay nadie más estomacal que los comunistas. Un comunista es... Vaya, tú le tiras un pedazo de pan. Bueno, se ha demostrado. 62 años de prueba social. Tú le tiras a un comunista un pedazo de tripa. Comunista, se rasca las vertiduras por ti. Aunque la carne te la estés comiendo tú. Díganme ustedes, ¿te pareció bruta Eli, la muchacha de estudiante de derecho de izquierda, ayer? Bueno, tranquila. Eli todavía no tiene ningún tipo de responsabilidad. Responsabilidad.